Las muchachas de hace tiempo dudaban pa' dar un beso Las muchachas de estos tiempos hasta estiran el pescuezo Voy, George, andes, pues, 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 ¿qué pasó? Las muchachas de hace tiempo a los 30 eran novatas Las muchachas de estos tiempos a los 15 abren las voy, voy, George Andes, pues, dime tú, pues, ¿qué pasó? Las muchachas de hace tiempo eran buenas pa' el quehacer Las muchachas de estos tiempos son re buenas pa' comer Total, un kilito más, un kilito menos que el cuerpo agarre la forma y que quiere pa' donde quiera, ¿sí o no? Las muchachas de hace tiempo no enseñaban ni el tobillo Las muchachas de estos tiempos traen de fuera hasta el... Dime tú, dime tú, pues, ¿qué pasó? Las muchachas de hace tiempo nunca repelaban nada Las muchachas de estos tiempos te mandan a la... Boy, George, andes, pues, dime tú, pues, ¿qué pasó? Los muchachos de hace tiempo varoniles harto astutos Los muchachos de estos tiempos Comediantes, ¿fí o sí? Boy, George, George Michael, Michael Jackson, Elton George, Juan Gabriel, Rafael, RBD, Ricky Martin, ¿quién más? Manny Manuel, ah, no, Manny Manuel, no Estás en la colina Perdido como un viejo que se muere La el abandono son mi triste compañía Pueblo mío Me tengo que esperar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De mi vida ¿Qué será? En la noche Mi guitarra Dulcemente sonará Y una niña Y una niña De mi pueblo Llorará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De mi vida ¿Qué será? En la noche Mi guitarra Dulcemente sonará Y una niña De mi pueblo Llorará Llorará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Cuando estás lejana Sueño Un horizonte Falto De palabras Entre sombras Y entre luces Todo en negro Para mi Mirada Si tú no estás Junto a ti Aquí Tú En tu mundo Separado Del mío Por un abismo Oye Yo iré Yo volaré A tu mundo Lejano Por ti Por ti Volaré Por cielos Y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos Por fe Contigo yo vivir Por ti Partiré 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 Volaré 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 Adiós Y Con 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 Con